Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien y hoy gente vamos a darle un primer vistazo a Astrométrica, es un juego de supervencia espacial con muy buena pinta, por lo menos me da, viendo el trailer, las imágenes y demás me da como una sensación como si fuera subnautica espacial obviamente es un juego de acceso anticipado que no ha salido le voy a ser sincero gente, este juego estaba fuera de mi radar no lo tenía visto ni nada, me escribieron, me contactó la desarrolladora por si quería alguna key y mostrarlo, dije por supuesto, vi el trailer y me interesó la desarrolladora es Beri Meri, va a salir este juego este 10 de diciembre del 2024 igual tienen una demo en Steam por si quieren probarlo y desde aquí ya agradezco a la desarrolladora por la oportunidad de poder mostrar su juego obviamente es un juego de acceso anticipado, una heliax que puede tener errores, puede faltar contenido y demás pero bueno, tiene buena pinta es más, aquí estaba chequeando antes de arrancar que tiene una hoja de ruta y nos muestran bastantes cosas que van a agregar van a agregar sistema de automatización, drones, build, historia, naves este, naves de combate de alien tienen naciones espaciales, NPC humanos bueno, más historia, recolección, automatización pinta que si tiene buena acogida el juego este que va a tener mucho, mucho contenido al futuro por supuesto vamos a darle un un vistazo gente a ver qué tal está no le he tocado ni nada así que un primer vistazo en todas rectas vamos a poner serio listo, arrancamos ok cinemática de todo, nice ok, arrancamos con todas las teclas de los botones que tenemos se mueve bastante bien aquí que tenemos un constructor lingote de cobre hierro, alambre de cobre placa, vidrio ok, herramienta de minería mochila, mochila propulsora escáner mochila, me imagino para más espacio tanque de oxígeno y bueno más cositas aquí que tenemos botiquín botella de oxígeno esto me lo llevo de momento me pueden llegar a salvar el culete y aquí que tenemos agua y comida aquí nada registro 1 entrada de emergencia ok, parte de lo que sería el lore seguramente muy básico aquí tenemos algo no a mí me interesa los prácticos gente salir a uuuh te veo bueno bueno, bueno a ver me imagino que tenemos bueno, tenemos la salud la sed el hambre y oxígeno me imagino que tenemos que ir efectivamente agafando mierdecitas del espacio ir construyendo cositas ir yendo cada vez más lejos ir desbloqueando recetas ir descubriendo más de la historia y demás a ver como el oxígeno como baja treinta y pico de segundos nada mal pero preferiría no consumir menos tubos de oxígeno hasta no desbloquear menos el tanque ok oxígeno bajo nueve segundos nos movemos muy lento tengo que crearme creo que vi mochila propulsora o algo así esto muere directamente no, me dan un par de segundos extras ok, está bien no está nada mal ok, me puedo crear alambre de cobre y con eso me puedo crear ¿qué? nada necesito carbón para la mochila propulsora y otro de cobre para crearme la cápsula de oxígeno a buscar algo de cobre ¿no? aquí ya aparece cobre estas piedras son mucho más grandes seguramente necesitamos la cosa esta de extracción a ver de momento estamos juntando materiales y estamos creando o podemos llegar a crear cosas básicas no sé si podemos crear cúpulas o nuestra base donde queramos eso no sé si está ahora implementado o lo vamos a desbloquear más adelante o todavía no está implementado y se le agregará en el futuro con lo que pintaban los trailers sí ahora que se puede hacer en este momento no lo sé no tiene mucha pinta hay muchos viejos pero veo poco poco cobre bueno acá hay una grande pero no a ver si me deja crearme un uno más venga ok esto al principio es ir y venir y venir mochila propulsora venga volvemos a necesitar cobre batería y placa y esto que necesito vamos a crear uno de estos por las dudas nada necesitamos juntar más recursos carbón carbón y cobre más que todo por lo que pinta porque hierro estamos juntando bastante a ver si me alejo un poco lo que pasa es que no vuelvo a repetir quiero tener el tanque de oxígeno antes de esto esto que es no me cree la ah la tengo que equipar ¿no? ahora si ahí sale una una barrita ahí abajo mochila propulsora ahora si se nota que uy bueno bueno tranqui 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 que nos desplazamos más rápido y encima tengo la propulsión esa que bueno a las malas me va a salvar el culete bueno acá tenemos cobre esto me viene bien ok vamos a propulsarnos vamos directamente a la nave ¿me puedo hacer daño por colisión? posiblemente sí de momento no vamos a probarlo es manteladora no prefiero hacerme mierda ¿qué me falta? más alambre de cobre y otra placa electrónica herramienta de minería perfecto esto en el 1 ok 100% esto me imagino que le puedo dar a las piedras gigantes ahora ¿no? está más grande no a las gigantes ok sí aunque el sonido de taladro medio pochillo ¿no? como que necesita un poquito de mejora ese sonido pero bueno también estamos en el espacio y no tendría que poder sonar creo yo no lo sé no he estado en el espacio para corroborar eso pero como que el sonido lo siento muy bajito no sé siento como que eso tiene que cambiarlo a ver una más de estas ¿cuánto me da? no me fijé cuánto me dan las piedras estas ¿me da bastante o es más pérdida de tiempo que otra cosa? a ver ¿cuánto me da? 3 de cobre a ver no está mal pero tampoco para semejante piedra y el tiempo que estamos perdiendo ahí creo que juntamos 3 de cobre suelta bueno a ver este me falta esto 1 2 listo cápsula de oxígeno me imagino que con eso no va a subir más la capacidad y bueno plata no hemos visto y escáner que me pide me falta batería y más cuarzo batería vamos a crear más esto otra batería ya con eso yo creo que tenemos suficiente me faltaría bueno plata para la mochila ya que me faltaría varias cosas ahora pero bueno tenemos batería y demás para un rato tenemos que cápsula de oxígeno bomba ahora todo esto tengo me está bajando el tema de la de la sed consumir y consumir directamente ok no tiene animación de comer ni nada ahora tampoco le voy a pedir que tenga de todo en este momento me faltaría entonces bueno a ver minar un poco de hierro cobre y fue mucho más rápido cuando minó eso o me dio la impresión este aquello parece plata ¿no? o será hielo ahora lo veremos este ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? ya me olvidé necesitaba jefo ah para la mochila jefo cobre y cuarzo si no recuerdo mal vamos 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 listo perfecto acá tenemos una piedrita creo que me pedía dos allá vi otra perfecto acá hay más y el oxígeno si dura más con el tubo este que agregamos esta piedra creo que es carbón venga para adentro aguanta mucho más no te digo el doble pero mucho más se nota y se nota o a dónde vas vení para acá 19 17 yo creo que me da tiempo para esta nada más listo ok entramos con lo justo listo creamos el escáner y nos faltaría plata para crearnos la mochila después aquí que tenemos necesitamos hielo y alambre de cobre para crearnos una botella de oxígeno a ver me creo esto a ver si me desbloquea algo ventana de hábitat what ventana de hábitat salió y en dónde creo eso lo primero lo primero vamos a equiparnos en el escáner que esto me imagino que nos va a indicar qué materiales hay cerca y desbloquear las recetillas ¿no? bueno ahora segundo paquetes que esto nada registros planos fabric ok ok y acá hay más cosas pero no las tenemos desbloqueadas ok 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 marcadores registros paquetes no hay otra cosa no hay algún botón que me diga como no bueno veniciar galería ah mirá modo foto ah nice aunque somos invisibles somos invisibles pero qué guapo modo foto está bien está bien está bien está bien este ah sí orgánico llevo llevo necesito plata para expandir la mochila carbón cobre esto qué es esto cobre hielo ok hielo bueno necesito hielo para hacerme tubo de oxígeno ¿no? esto que me pueden llegar a salvar el culete vamos a hacernos un par acá se ve que hay paquete ¿de qué dice? paquete de telas paquete de minerales ok escanear objeto a ver para podemos escanear esto no puedo escanear nada aquí encender linterna no tengo linterna escanear objeto esto no me deja escanearlo no tengo no me hice no pensé que me lo había hecho voy a regresar vamos a limpiar esto un segundo oh petó genial ¿y cómo lo cargo? ¿lo puedo cargar? ¿o ya no no sirve más? bueno bueno guarda guarda menos mal que no llegaba con el justo del oxígeno eh perdón ¿esto se puede cargar con algo? desequipar sí herramienta de minería carga 0% a ver con una batería quizás quizás no lo sé plata necesito ah esto hierro de manteladora ¿la no la hice? no o sea tiene un no puede ser ¿no? que no se puede recargar bueno está un poquito igual vamos a juntar un poco más de hierro me creo otra y me creo la la cosa manual esa que me imagino que nos va a servir para romper las cajas estas que vimos allá a ver si juntamos un poco más de hierro así rapidito rapidito así podemos ver un poco más del juego porque bueno ahora al principio tenemos que estar haciendo esto ajá ve acá tenemos esto y acá tenemos esto perfecto ya no necesito nada de ninguna estas mierdas ok tenemos el palillo ¿dónde está el nuevo? perfecto aquí y una cosita más esto botella de oxígeno alambre de cobre botella de oxígeno ok ¿cuánto tenemos? bueno me pueden salvar el culete eso seguro vamos a ponerle nitro vamos a venir rápido hasta aquí a ver ¿qué nos da esto? si es que con esto puedo romperlo si con esto tela ok y aquí ¿qué tenemos? paquete de tela más de lo mismo minerales eso sí me interesa pobre oro ok me desbloqueó algo horno de fundición conjunto de chips horno de fundición ok vamos a ir desbloqueando pesetas poco a poco por lo que estoy viendo bueno a ver ¿esto qué es? esto es plata a ver se ve totalmente distinto a lo que venimos minando y encima es duro de huevos así que vamos a aprovechar vamos a inventarlo aquí es plata aquí ya la mochila se va petando poco a poco necesitamos espacios así o sí ¿no? además que seguramente no posiblemente no desbloquee otra cosa eso sí me voy a gastar toda la carga de la mierda esta cambiar batería mira vos ahí lo dice X ¿qué me dio? plata por tres perfecto 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 vámonos más despacio más despacio que te vas a reventar digamos con lo justo perfecto bueno mochila eso es lo que me interesaba logro desbloquearlo y conjunto de chips necesito plata y oro ok ahora mi pregunta es si me desbloqueo planos de fundición y no sé qué ¿dónde está eso? ¿en dónde lo puedo armar? ¿dónde lo puedo crear? es la mox marcar señal de ubicación ok lo que está marcado afuera para continuar aquí no hay nada ok como estamos de aquí me dio más espacio perfecto y esta batería quiero imaginarme qué es lo que cambia bueno la vamos a poner nitro vamos a ir lo más rápido posible acá ya veo algo allá veo otra cosa pero me gustaría ver si encontramos otra de plata lo que pasa es que no sé dónde encontramos esa de fundición no lo veo por ningún lado además me dice ahí también el tutorial de botones en linterna y linterna de momento bien gracias todo de hierro hierro mirá ya hay varias cúpulas eso tendrá oxígeno esa cúpula o me dejará entrar ahora que estoy pensando esto es cosa ¿no? acá hay otra de plata vamos a darle encima tarda un peludo esto me gasta prácticamente la mitad de la batería menos mal que nos trajimos y creamos tanque de oxígeno ahora no sé qué tan profundo este podrá estar el juego a esta altura de de su acceso anticipado recién saliendo pero bueno voy a tratar de hacer bastantes cositas hoy por lo menos para para que tengan una visión bastante fiel de lo que se pueden llegar a encontrar en el juego ¿esto qué es? esto también a ver para para tomate un no no consumir ya ya me había tirado las cápsulas a cualquier lado no pasa nada tengo oxígeno y el loco las tira ahí por el espacio cabeza cholito ok se aprieta la X cambiamos ahí está a ver me quiero imaginar que las baterías se pueden recargar de alguna manera ok eso es cuarzo tardé todo eso para 3 de cuarzo vaya mierda ¿no? ok acá tenemos un par de cajas mineral hierro a ver si me da cobre ¿no? eh cobre perdón plata que es lo que menos estoy encontrando más oro más hierro más cobre ah ya hay otra piedra esta de plata no tómate eso una de oxígeno porque si no vamos a estar durísimo venga acá hay una más porque si el puñetero escáner no me está de esto no lo puedo escáner ni mucho menos acá que hay para que te usa de manteladora esto 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 la de manteladora el palo este bombilla amigo con eso otra bombilla con eso vamos a usar escáner fragmento de vehículo fragmento de vehículo explorador esto 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 y esto a usar escáner fragmento de estación de vehículos ok desbloqueo uno de tres amigos se van desbloqueando las partes eso eso es idéntico a subnáutica que vamos encontrando fragmento de sismo y demás hasta que no tengamos todas las partes no podemos vámonos vámonos tengo oxígeno pero quiero quiero llegar a casa a llegar justito vamos a llegar muy justo me van a tener que enchufar una botella si no no llego eso sí vamos a agafar un par de vamos recargamos chino espero que se pueda mejorar vamos a agafar un par de cubitos en el camino así nos hacemos unos unas botellitas de oxígeno para salvar de nuevo venga agafa como vamos otra por aquí esto vamos ahí 2 1 entramos a todo gas bueno conjunto de microchip listo me desbloqueo máquina de vesiclaje ajá acá tenemos módulo de linterna ok una plaqueta de estas módulo de linterna ya estamos pitados encima dónde está la la linterna bueno acá está ahí va perfecto bueno no necesito un par de mierdas de estas para crearme un par de mierdas de estas ahí va listo ahora tengo algo más aquí no tenemos nada aquí no tenemos nada no sé dónde se crean las otras porquerías planos vidrio no veo nada veo fabricante estación de mejoras a menos que lo que vengo encontrando son fragmentos y no he desbloqueado nada todavía aunque me da la impresión que las forjas y me decía que lo había desbloqueado pero bueno de momento esto déjalo así porque quiero focos esta batería está al cero así que está dejala además también decía recién el coso este reciclaje ocultar la cachal 60 linterna inventario herramienta nada esto es lo que tenemos a ver el escáner batería ocultarse nada o dos fotos ocultar nada ocultar teclas ok no 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 ya me estaba yendo vamos a beber algo listo listo con esto tenemos de sobra digo yo no ahora vamos bueno allá me marca que tenemos que ir ahí pero no no encontré otra cosa encontrar otra cosa ahí adentro bueno ahora tenemos linterna podemos ver un poquito más ahora luego vamos a ir a la cúpula aquella las piedras raras no sé está guapo se ve bien se ve bastante bien me gusta estos fragmentos ahí en el aire capaz que sean algo a ver encendemos luces veasca me indica como que tengo que hacer algo pero no no hay nada que no hay nada ah amigo archivo de no sé qué ok aparte el lore un nuevo registro de señal disponible en la terminal ok perfecto 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 aquí ya nada más esto se puede escañar esto no se puede escañar no es una jet es porquería espacial y si uso el palo nada no bien gracias ok ok vamos a la cúpula esta que primero no sé si me va a dejar entrar y si me deja entrar es una atmósfera respirable o algo oh si perfecto y esto que es esto lo puedo mirar esto no lo puedo mirar ok planta luminescentes las plantas de avatar bajando donde se van prendiendo ok no no hay está con las dudas se puede farmear usar el farmiento planta si ok y que hice hice mierda la planta y no me dio nada ok nice que bueno que bien me hizo sentir esto se puede escañar interactor perfecto ah y el escáner también tiene en serio tiene ok dame hongos me imagino que deben ser con algún tipo de comida o algo este el escáner también tiene usa batería que bonito que bonito que bonito usa el escáner el fragmento estándar ok uno de tres ok si escanea estos tres dos de tres tengo más no me va a ser tres de tres ahí si me lo tiene que desbloquear ¿no? nuevo plano esta estantería de pared plano es que no está ¿dónde está eso? vehículo adorno maquinaria construcción base y ese si lo desbloqueé porque me tengo la encontré los tres fragmentos tarjeta escaneo registro mensajes nada paquetes inventarios no sé dónde se crea donde chucha se crea está tomándole el website esto pero bueno de momento nada a darle con el palito lo bueno es que aquí tenemos cáñatelo usar fragmento estación de mejoras amigo quizás esto lo necesito mejorar la mierda que tenemos envase y ahí recién me va a mostrar los nuevos planos tendría lógica ¿no? tendría lógica tendría lógica usar escaneo fragmento construcción de hábitat mira vos mira vos herramienta de construcción pasillo esclusa exacto ahora ya creando esto ya en teoría podemos leer registro ya podemos empezar a construir esto lo puedo escanear sí creando eso ya podemos empezar a construir este nuestro hábitat no nuestra base puedo dar a esto da igual ¿no? ok está todo reventado ¿qué pasó aquí? interactuar plata verso orgánico fragmento cargador de batería hostia nuevo plan esto esto es para cargar baterías nice a ver tiene que haber algo tiene que haber algo como si fuera un panel solar o algo así quiero imaginarme ¿no? porque si no ¿con qué se va a cargar la batería? o el cargador mejor dicho ¿con qué va a funcionar? esto lo vi ok, ok, ok ah, mirá podemos cambiar de luz y está guapo me gusta me gusta que podemos elegir distintos tipos de luces bueno, pinta que no hay mucho más aquí no hay mucho más para escanear ni nada de eso ok alright alright bueno salimos me indica 800 y pico metros pero no me interesa allá hay más cúpulas allá hay una amarilla allá hay más cosas uff hay bastante lugar para ir y encima que ahora en teoría me empezó a desbloquear mira allá hay otra cúpula hay una cosa gigante quiero ir a este antes de regresar a la casa tengo tengo no y tenemos tenemos 6 tanques de oxígeno guarda no te revientes no te revientes ¿puedo escanear algo de esto? no ¿puedo entrar? no puedo entrar ¡abrime la puerta cabrón! por arriba por abajo quizás esto es un hábitat y con la herramienta podemos construir una puerta una esclusa o algo ¿no? aunque esto parece que se puede entrar aquí pero bien gracias te dice en este momento bueno como no se puede no se puede quiero ver esto un segundo antes de irme esto no es nada ¿no? no se puede minar no se puede hacer nada oxígeno sí sí ya lo sé hombre tranqui relaja las nachas y esta piedra que parece un poco candente nada tampoco ¿no? nivel de oxígeno bajo sí ya lo sé enchufate eso esto nada ¿no? hierro depósito de hierro decía pero con esto no lo puedo minar ya ¿para que podamos tener una máquina de un taladro gigante para minar estas piedras o qué? lo que sé lo que sé es que me voy para la choza porque si no me voy auto deletear además ya otra vez me está faltando un poco el agua el agua está bajada bastante más rápido que la comida curiosamente hostia guarda 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 listo ok gente tenemos esto necesitaremos transformador de datos esto me pide placa electrónica no problem venga y va ya lo tenemos ¿dónde estás? aquí en el 4 en el 4 y con esto ajaja esclusa pasillo habitación de hábitat ok o ventana bueno esclusa necesito hierro y piezas electrónicas venga vamos a hacer lo siguiente y las placas de hierro perdón pero yo vuelvo bastante mierda no me jodas no me jodas aquí tengo una placa de hierro algo de tela esto me lo llevo esto también listo ah esto acá acá tenemos para construir todo gente acá tenemos caja de almacenamiento estantería de pared cargador de baterías que no sé cómo si capacidad de energía necesaria 15 claro eso es lo que estaba diciendo yo seguramente necesitamos algún panel solar o algo porque si no cómo cómo carga esto máquinas de reciclaje fabricante que es lo que tenemos aquí estación de mejoras me permite mejorar varias herramientas y módulos que quiere energía ok es para mejorar horno de fundición bueno esto 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 luces mesa modificación de herramientas modificar y actualizar herramientas terminal de usuario monitor de mensajes es lo más importante quiero llevarme materia para ser una esclusa lo que pasa es que no tengo lleno suficiente no no tenemos hierro suficiente a farmear un par de pepitas aquí bueno 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 adónde vas adónde vas comparado con la plata esto es un paseo el hierro se lo come necesitamos varias placas de hierro porque quiero colocar una esclusa a ver si podemos colocar alguna esclusa en el en el container aquel que vimos a ver si me permite entrar y si es que se puede y si se puede a ver si hay algo interesante dentro a ver lo más importante ahora es ir farmeando hierro de su seguro obviamente por supuesto cobre el cobre me lo pide para todo hasta para hacerme las mierdas estas de oxígeno pero bueno de momento necesito esto a ver si con eso podemos hacer unas cuantas placas 1 2 3 4 5 6 y me faltaría pieza electrónica ok y ahí puedo crear esto esto ya no tengo más agua me puedo ya me la enchufo lo más y vamos tengo si tenemos 5 de oxígeno perfecto quiero ir allá a ver si me permite colocar la la puerta esta que que farme los recursos y si no me permite no me permite que se le va a hacer quiero probar eso me permite ver que hay adentro y después ir a la estructura aquella puede haber algo interesante ahí quizás quizás sí quizás no necesito mejorar la mochila que me dé un plus más no sé si de velocidad sino plumas de de carga a ver esto lo puedo poner aquí en esta que ya existe no no qué putada y bueno capaz que colocando esto y esto no habitación no puedo ok no se puede nada no se puede qué pena bueno ni modo a ver tiene que haber alguna manera de abrirlo eso seguro ahora anda a encontrar la marina en este momento y esto también chapada como la otra ¿no? no se puede romper cabrón arriba la puerta aquí adentro hay algo uh el oxígeno holy shit ve acá adentro hay otra de esta mierdecilla una pequeña cápsula escaneada estación de vehículos ah eso también vimos algo de desbloqueo un fragmento de un vehículo ay guarda 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 estación de vehículos ok mira ahí hay dos de esos que justamente encontré eso no va a servir para desplazarnos gente seguro esto el oxígeno vamos con lo justo vamos no me jodas no te quedaste y me quedé sin batería también no mira vos no quiero volver no quiero volver a hacer todo por lo que está esto esto creo que es no sé si me va a la carga quizás y quizás no vamos vamos quiero que me das níquel ok algo distinto y fábrica te avanzado bote de oficina vámonos para la choza gente tengo que ir tengo que crearme baterías y volver oxígeno y volver y desbloquear el plano ese que me hace falta porque en teoría creo que ya podemos crear este el tema de vehículos pero no tengo para crear el vehículo por lo menos este básico que no están desbloqueando ahora así que nada voy para la casita regreso escaneo ese fragmento y volvemos a ver si lo puedo crear bueno gente a ver estamos aquí de nuevo quiero ver todo ¿dónde está la estación? estación de vehículos necesitamos bloque de cobre no sé si me va si me va la cantidad me falta el conjunto de chip me falta cobre indudablemente ¿qué más? y transformador de datos esto venga hacete uno hacete amigo no tengo dos chips lo habré guardado porque el chip acá tengo y acá ah mira acá tengo dos placas venga mira dos no tomo bueno dámelo ahí me puedo hacer el tema de los vehículos lo puedo hacer te va es más grande de lo que pensaba no no me deja entonces tenemos que crearnos sí o sí una habitación un habitáculo nuestra casita no sé si crearla aquí cerca o irme ya un poco más lejos total el constructor este lo podemos llegar a hacer al final de cuentas también esto y no pide mucho quizá me convendría irme un poco más allá y no estar volviendo tan aquí de última febre eso busca lo que hay en los cofres eso por supuesto pero como estoy de de oxígeno tengo uno uff 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 y tampoco estoy para allá en el tema de espacio y no tengo mucho cobre esto no se es tal no creo que mierda esto sí pero no no tengo tanto espacio ahora mi pregunta es el apotáculo que creamos nosotros ya de por sí tiene un lugar para tener oxígeno o bien gracias bien gracias no esclusa me falta capacidad de energía usada 25 oxígeno bajo menos mal que tenemos un tanque y ahí necesitamos la esclusa ok voy a tener que ofrecer lamentablemente me guste no me guste todavía tenemos que utilizar el fabricador este venga una 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 zona ok primero la primera necesito alambre de cobre por un tubo para hacer botellas de oxígeno para aguantar un poco y ahora esto lo podemos crear tranquilamente que más tenemos aquí que me puede servir vidrio no y después todo lo demás jefe eso no orgánico no 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 vámonos ok ya lo empezamos a crear nuestra pequeña basecita ahora vamos acercate me tiene que eso me tiene que dejar ahí va tenemos oxígeno aquí tenemos oxígeno nice nice bueno esta mierda no la podemos poder fabricar mucho menos y esto es un pasillo para expandirlo ¿no? aunque encima el tutorial me pide que lo cree hijo de perro aquí me falta alambre lingotes bueno ni más ni menos quiero crear este para ver si podemos hacer el vehículo eso es lo que me jode y esto que me falta lingotes jefe esto no me falta mucho me podría crear el fabricante aquí aunque el que tenemos allá lo podría desmantelar como estamos de oxígeno venga vamos bien vamos bien vamos a olvidar un poco de esto y por aquí vi exacto vi una chiquitina tina chiquitina venga carbón por las dudas no hay mucho que me pida carbón de momento pero en el futuro seguro que sí especialmente para el tema de fundición ya me lo huelo a que me va a pedir carbón para fundir los minerales para hacer algún tipo lingote o algo de eso seguro venga a ver hostia que me hice pupita me hice pupita no te quito venga vamos a hacer esto aquí quiero que dije que quiero ah no esto no era esto todo el lingote aunque esto cambiar batería agacharse encender la linterna la tengo encendida menos mal que no se acaba desmontar eso no se puede destruir no me deja no me deja por el inventario o no me deja porque este al ser el inicial no te lo permiten por las dudas por si la cagas quizás si no a ver tendría lógica estaría mal tampoco falta ok tengo todo ok me falta tengo todo que no me deja crear eso no se ve que aquí en en este lugar no podemos hacer mucho que si o si tiene que ser algún habitáculo propio un poquito más de hierro ya que están en camino ok cabinal vamos para la chosa ok tenemos luz y no se ve un culo créate esto ahí está como puedo ok giramos con esto ahí vas podría ponerlo allá nada vamos a ponerlo aquí ahí listo lo creamos nice esto me faltaría un montón de mierdas hierro y cobre energía insuficiente y como creo máquinas tema de energía baliza eso es lo que no entiendo cómo hago para tener energía sino bueno no tenemos paneles ni nada guapo se ve todo el reflejo y demás de la puerta y bueno a ver mínimo me dejas construirme cajitas ¿no? esto seguro puedo construirme otra pero acá podemos dejar varias cositas que no necesitamos tener bueno el hielo sí dámelo hielo sí dámelo y esto el cobre también y aquí vamos dejando un par de cositas que no vamos a utilizar de momento porque la verdad esto ya no me puede estaquear es todo de batería me la llevo ok 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 vámonos directamente a la casucha venga orgánico venga otro no sé por qué el tema del agua baja mucho baja muy mucho a comparación del hambre me hago esto me hago esto con las dudas enchufate esto cómete esto aquí tenemos dos de estos y aquí qué tenemos nada porquerías de momento porquerías a lo que más me interesa son lingotes me falta un montón de cosas dejé un par de cosas pero me falta un montón de cosas lo que pasa es que no lo voy a poder utilizar porque no tengo el tema de energía eso es lo que me jode quizás deberíamos desbloquear algún tipo de panel o algo así que de momento no lo tenemos cuánto tengo de 3 de oxígeno 3 no más un poco que era el más por las dudas 1 bueno mejor 5 y ya estamos bueno vamos a lo siguiente fuimos allá fuimos allá y fuimos por aquel lado tengo otro punto que me está marcando voy a venir aquí vamos a tomar un poquito de oxígeno y nos vamos a ir hacia allá quizás la choza me convenga ir mucho más adelante y no tan aquí al principio pero bueno de momento la dejamos así especialmente porque me lo pedí el tutorial me faltaría construir el pasillo pero bueno quiero explorar un poquitito más a ver si encontramos algo interesante no sé algún tipo de tengo tengo así el 90 y pico está esto esto está 23 pero tenemos dos baterías tenemos 5 tubos de oxígeno podemos aguantar un poquito más además por acá hay cúpulas a las malas voy para allá recargo oxígeno ahí y después continúo así no podemos desplazar un poquito más fácil hay bastante hielo porque estoy viendo machina propulsora necesita lo mejor gente papu necesita un poco más de carga aquí yo creo que es que yo sé algo interesante seguro aunque un poco farmeable en este momento también más que seguro ok tenemos ahí tenemos más cosas por allá por investigar otra cúpula por allá ahí hay algo atrás de esto debe haber otra cosa no sé qué hacer no sé si tirarme hasta esta cúpula y después ir a esa parte si no me convendría si recargo oxígeno y de paso no utilizo mis tubos a ver si me da la que no sé si me va a dar la capacidad vaya mierda vaya mierda no llegamos no voy a tener que utilizar una botellita pero de igual manera voy a ir a esta parte así me recargo a full y no utilizo una botella extra sin sentido aunque ahora lo que estoy pensando si tardo más o menos 40 segundos es lo mismo regreso al mismo lugar con 40 ah ya hay algo ya hay como un portal una mierda así no una cosa super rara esto también ok 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 a ver gente por lo que vi en los trailers por lo menos un enemigo o dos tipos de enemigos ahora que lo vayamos a encontrar en principio del juego ni idea no sé si están implementados también no tengo ni idea pero el juego es lo que dije muy típico al final de cuentas estaba más lejos de lo pensado en la cúpula de esta estaba más lejos de lo que pensaba este al final de cuentas me da la sensación esa igual que en subnautica explorar juntar recursos empezar a expandir nuestra base ir desbloqueando nuevas recetas seguir explorando expandiendo más desbloqueando más encontrando nuevas cosas muy muy ese rollo es además bueno también como crear la base y todo así modulares prácticamente igual que no significa que sea malo eh está bastante guapo y esto que lo que es las plantas iluminescentes estas o es otra cosa eso uy no llego no llego no llego no llego no llego me voy a tener que tomar no me quería tomar el último tanque al final de cuentas tardamos un huevo hasta este punto cuántos de oxígeno me quedan dos vaya mierda y ahora ¿qué hago? no puedo escañar algo aquí almacenamiento mira palmera de la tierra eritio nanite vidrio vidrio ¿qué? esmaltado hielo pues dame todo ¿no? muchas gracias acá hay algo alex Turner ok más del lole quiero imaginarme y aquí mira mira vos usa ok usa el palito para pegarle ¿qué es esto? alambre de cobre bombilla ah bombilla que se quede ahí eso ¿no? esto es lo típico hierro, cobre y oro fragmento, maceta y hidro hidropónica decía a ver un sistema de jardinería eficiente en el espacio que te permite cultivar alimentos, medicinas y plantas que producen oxígeno utilizando una solución de agua rica y nutrientes esenciales para el sustento de la vida y los recursos en el espacio ok vamos encontrando un montón de cocinas muy interesantes pero no lo que me interesa algún tipo de panel esto se puede abrir de alguna manera a ver ahí se ve que la tapa es esto ¿no? la pregunta es usar amigo ahí te dice usar láser o sea esto usando esto aquí aquí ahora sí use tool ok esto no es nada con un láser se puede abrir estos contenedores gente que obviamente no lo tenemos en este momento no lo tenemos no lo no lo no lo bueno yo creo que por hoy voy a dejarlo por acá el juego está bastante guapo está bastante interesante especialmente bueno vuelvo a repetir quería subirlo porque primero me propisaron la clave para poder probarlo y poder mostrárselo vuelvo a repetir muchísimas gracias a los desarrolladores este y está bastante bien el juego vuelvo a repetir a mí me da la sensación de un subnáutica en el espacio puro y duro ya vieron más o menos la hoja de fruta cómo va a ser qué pinta que puede llegar a tener bastante contenido de momento pinta que hay contenido por supuesto lo que pasa es que bueno hay que ir explorando hay que ir juntando materiales farmeando y demás este tiene sus olores aunque no me quise meter mucho porque quería especialmente explorar un poquito farmear un poquito y demás quiero antes de terminar vamos a hacer lo siguiente cuánto me queda de me quedan dos tubitos se puede guardar aquí guardar juego antes de terminar quiero hacer lo siguiente quiero ir ostia dale reventate matate cabrón quiero ir a donde donde vi el el portal ese o estaba muy lejos a ver vi como un portal aquel o este me pasa que no sé si me va a dar parece que está muy cerca pero está bastante lejos y la mochila propulsora de shit que tenemos no aguanta mucho a ver en este momento lo que necesitaríamos realmente es algún vehículo que nos ayude a desplazar que quizás si juntamos un poco más de material lo podemos llegar a crear pero guardado completado pero en el momento no me da la cantidad de recursos ni nada eso no eso no esto es otra cosa aquel sip no es un portal esto es otra cosa aunque dudo que me dé la el oxígeno vamos empuja mierda basta duro no no sé si llego no sé si llego me quedan dos me quedan dos creo que con los justinianos llegamos a la cúpula esta con estos dos de oxígeno a eso sí ahora volver y cosas bien bien gracias ya no puedo regresar este es un viaje de ida ¿qué será eso? tiene una pinta de super misterio pero no sé qué será así ya para llegar a este lugar por ejemplo seguramente tenemos que venir con con el deslizante ese que podemos llegar a desbloquear el vehículo seguramente primero por tener más desplazamiento y segundo porque si no tendríamos que tener un montón de cantidad de tubos de oxígeno que no no tiene sentido porque la verdad pero bueno como me comen las ansias me viene antes antetiempo a ver ¿qué hay aquí? llegamos con lo justo en esta parte si si tiene unas unas letras raras un arameo espacial que no entiendo a ver ¿aquí hay algo? no ok no podemos hacer nada aquí no podemos hacer nada por lo menos no de momento seguramente algo se pueda desbloquear o se pueda prender lo que sea pero de momento yo no puedo hacer nada aquí quiero ¿qué es esto? cabrón ¿me puedo acercar? estoy completamente ciego ¿me hace daño algo? ¿esto? no no me dejas no me dejas acercarme llega hasta un punto que no como que choca o algo así ¿no? no veo un culo bueno ¿puedo salir? ¿no puedo salir? bueno ¿el personaje se quedó bogeado o qué? ¿seguro? sí ah mirá desatascar mirá ¿dónde me mandó? oh ove maría o sea podemos llegar a vivir espectacular podemos ir bastante lejos y decir bueno me teletransporto a casita lo más rápido posible apretando el botón desatascar mirá allá me sale el rayito de energía o sea tiene que haber tiene que ser algo con energía la porquería esa ahora ¿qué? no sé pero bueno chicos por hoy vamos a aprovechar vamos a dejarlo por acá posiblemente posiblemente haga haga algo con este juego lo que pasa es que ya hay bastantes series en el canal este y me interesaría ir haciendo las otras eh no sé si a este le apetecería ver un poquito más de este juego o prefieren que continuemos con las otras y este lo subimos un poquito más adelante a ver el juego me gustó seguramente lo vaya a subir al canal pero no sé si lo vaya a hacer ahora eso sí ahora quiero mostrarlo porque bueno como vuelvo a repetir por tercera vez creo en el vídeo me dieron una clave y bueno mínimo mínimo tengo que mostrar el juego y hacer unas impresiones este está guapo me gusta tiene contenido pinta que puede tener muchísimo contenido si cumplen la hoja de fruta que tiene este y bueno esperemos que le vaya bien y vuelvo a repetir déjenme en la parte de comentarios que les pareció el juego si si ya sabían de él si no sabían de él este si les apetece ver un poco más o no en fin chicos espero que les haya gustado dejen un buen y potente like si no un dislike si no en la parte de comentarios lo que quieran y nos estamos viendo en un siguiente vídeo saludos